Y seguimos con otros talentos que también emergen aquí en la región de Murcia. En esta ocasión, la pintura, las artes plásticas y la cinematografía y los relatos. Una combinación explosiva que llega de la mano de Rubén Bautista. Muy buenas. Y también, Cristóbal Pérez, que te conocemos por tu trayectoria artística. A ver, crean un proyecto innovador y que tiene cierto engranaje ahí que vamos a contar. Porque todo empieza, Rubén, en el año 2009. Escribes un relato que resulta ganador de ese certamen de arte que es... Crea Murcia. Crea Murcia. Exactamente. Y bueno, cuéntanos el origen de ese relato y hacia dónde te ha llevado. Bueno, este relato es un relato de horror clásico, casi de horror gótico. En la línea de tipo de Garalampó, este tipo de cuentos de terror. Que le vi muchísimas posibilidades cinematográficas. Entonces, después de... Bueno, Cristóbal y yo somos compañeros también, docentes desde hace tiempo. A mí me encanta su arte. Y después de que él inaugurase su nuevo estudio en Pío Tejera 11, yo lo vi y me pareció un escenario absolutamente maravilloso para adaptar ese cuento de terror que tenía una pintura como protagonista a ese espacio, al espacio del estudio de Cristóbal. Y ahí surge la colaboración de Cristóbal Pérez, que en esta ocasión digamos que ha, bueno, ha traspasado, ¿no?, la esencia de tu obra en la pintura. Y el motivo es recoger financiación para poder hacer un cortometraje, ¿no? Exactamente. Estamos en la plataforma kickstarter.com y ahí está el proyecto desglosado con toda la historia y todo lo que queremos conseguir, porque al fin y al cabo necesitamos financiación para llevar esto a buen puerto, nunca mejor dicho, todo el tema marino, de la mejor manera posible. Porque al final estamos hablando de cine, audiovisual, y es un medio que es bastante caro, incluso 20.000 euros, aunque es la meta final. Incluso hay gente que me dice que es demasiado, pero para aquellos que trabajamos un poquito el tema del cine y del audiovisual sabemos que hay un equipo detrás que tiene que cobrar, aunque sea un mínimo, por su trabajo y que es necesario pues tener esa financiación. No se imagina la gente el trabajo que hay detrás de cuatro planos en pantalla, más tratándose de un cortometraje. Y en todo esto, Cristóbal, ¿cuál es tu papel? Bueno, yo, el papel, al final, el papel está aquí. Eso es, qué maravilla, por cierto, que me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, bueno, lo enseño a cámara, no sé qué cámara es. Aquí tienes, aquí tienes. Bueno, perfecto. Qué bonito es, ¿eh? Estas son unas pruebas de artista que se llaman, ¿no? Son las primeras pruebas que he hecho para tratar el papel, para ver cómo funciona el óleo en este papel y, bueno, y para que también el público vea un poco lo que va, el resultado final, lo que va a ser. Entonces, yo esto también, Rubén fue quien me propuso primero grabar el corto, hacer el corto de terror en mi estudio, ¿no? Le pareció un espacio, pues bueno para esta cosa. Y a mí lo que se me ocurrió para subvencionar, o sea, coproductor del corto, pues financiarlo con mi trabajo, que sería esto. Entonces se me ocurrió hacer este trabajo vinculado a esas maravillosas letras que tiene escrita Rubén. Y bueno, se me ocurrió crear la tormenta y crear la luz de después del amanecer para, digamos, contribuir a que existiese este corto. A que este, perdón, hasta que este corto se materializase. Estamos viendo imágenes de un vídeo que está en esa plataforma de crowdfunding y que está además muy presente en todas las redes sociales. Así que, compañeros, si os parece, vamos a ver este vídeo también para que la gente desde casa entienda muy bien toda esta historia y de qué manera pueden contribuir a que por fin ese relato de Rubén vea la luz y se convierta en un cortometraje. En un mundo sobrecargado de imágenes. ¿Existe una sola a la que seas incapaz de mirar cara a cara sin aterrorizarte por completo? Esta es la idea original del relato de Claroscura, que nos contaba la historia de una chica que se sentía completamente aterrorizada ante la visión de una antigua pintura que reposaba desde hacía años en el salón de su casa. Maravilloso. Por cierto, qué espectáculo de estudio que tienes, Cristóbal. Normal que Rubén se haya fijado en esto para crear ese escenario. Un filer psicológico que engancha. Sí, el relato original realmente era muy sencillo. Sencillamente era una chica que tenía miedo a un cuadro que estaba en su casa y le daba la sensación de que la señora del cuadro la perseguía. Ahora lo he complicado un poquito más. La protagonista es pintora, como Cristóbal, y aparte pinta esta serie de cuadros marinos un poco para tranquilizarse a sí misma. Pero en un momento en el que precisamente en un programa de televisión le echan en cara que su arte es demasiado conformista, pues ella decide sacar a la luz un cuadro que tiene oculto y con eso abre como la caja de Pandora, de todo lo que lleva adentro y no puedo contar nada más. Y luego ocurre la cosa. Y luego pasa la cosa. Sí, sí, pero bueno, hay mucha... Puede parecer así como algo banal, pero no. Tiene un trasfondo muy interesante, sobre todo para ese mundo oscuro y algo oculto que tienen los... Oscuro no porque sea malo, ¿eh? No, yo soy muy transparente. Claro, pero es verdad que siempre se ha dicho, ¿no?, que detrás de cada lienzo hay todo un mundo detrás y tiene mucho de personal de los artistas. ¿Es así o no, Cristóbal? Al final la pintura es el reflejo de la personalidad del artista. O sea, es todo. Cuando tú ves la pintura de un artista, si profundiza un poquito, ves su alma, lo ves todo. Entonces, pues bueno. Oye, ¿y de qué manera puede ayudar la gente desde casa para que este proyecto llegue a buen puerto? Estamos ahí en la cuenta atrás porque tenemos solo unos días más para participar. Para la gente que está en casa, ¿qué es esto del crowdfunding? Es, digamos, una colecta pública que cada uno puede aportar. En este caso, un valor de 100 euros por el que simbólicamente van a adquirir uno de tus cuadros y de esta manera, pues a vosotros os sirve de financiación, ¿no? ¿Lo he explicado bien más o menos? Perfecto. Mejor imposible, María. Nosotros estamos, repito, en la plataforma kickstarter.com. Pueden entrar en esa web y poner en la lupita de arriba, poner claroscura y les aparece nuestro proyecto. Una vez dentro, ellos pueden elegir lo que se llaman las recompensas. Las recompensas es que estás patrocinando el proyecto, pero al mismo tiempo estás recibiendo algo que no es poca cosa, que son uno de estos dos monotipos o los dos monotipos. De hecho, vamos, de hecho, le hemos puesto un precio de 100 euros, pero es que se lo está comentando Rubén justo antes de entrar. O sea, la galería, hay una galería portuguesa que ya me está pidiendo comprarlo, pero claro, es para una explotación comercial, porque ha visto que son a 100 euros, entonces 100 euros es un precio muy económico y bueno, pues tienen que aprovechar la oportunidad. Estamos viendo el proceso creativo, a mí me encanta esto de los artistas ver ese momento de creación. Me flipan los cuadros porque adoro el mar, soy una mujer de agua, los azules me fascinan, entonces desde luego ha quedado espectacular. Estoy viendo, digamos, este tamaño, pero el tamaño final es un poco más grande, como los lienzos grandes que... No sé si lo que compra la gente es este tamaño o el... Es como el doble, digamos, es como así. Es como así, el tamaño real va a ser así aproximadamente. Yo le he hecho, esto se llama prueba de artista, es un tamaño más pequeñito, una prueba que estamos haciendo y bueno, para probar el papel, pero el tamaño va a ser un poquito más grande. Y el precio, recordamos que... 100 euros cada uno. 100 euros cada uno de los... Sí. Y nos quedan aproximadamente 7 días, en realidad 8, pero hay que ir acelerando. Yo me llevo uno, ya os lo digo, en cuanto acabe... Bueno, María, hemos hablado, Rubén y yo, le he pedido permiso a Rubén, le he dicho que uno de estos... ¡Ay, qué bien! ...es para ti, así que el que tú elijas y el otro porque se lo quede la cadena. Y bueno, que te quede un recuerdo de este día. Es que son espectaculares, son muy bonitos, de verdad. Oye, ¿cómo surge este encuentro entre vosotros? Me encanta que haya ahí esa interacción artística del relato, la escritura, el cine... Yo creo que todo debe ir de la mano, porque todo es inspiración y todo suma. Sí, lo invité a la inauguración de mi nuevo estudio y entonces yo lo veía como la mirada perdida, mirando para todos lados, digo, este que está mirando, y me miraba y me decía, sí, sí, aquí vamos a hacer algo, Cristóbal. Y entonces ya a los pocos días ya me dijo, Cristóbal, aquí voy a hacer algo. Es que yo no he visto, Cristóbal, he visto las imágenes del estudio, que es chulísimo. Bueno, está invitada, ¿eh? Cuando quieras, por supuesto que... Pues sí, yo ya te digo que algún reportaje también vamos a hacer allí, por supuesto, para contar también de esa trayectoria tan interesante que tienes. Y es que es un buen escenario, Rubén. Sí, sobre todo, bueno, nosotros los dos somos docentes también, pero aparte de que nos gusta muchísimo la enseñanza y que somos compañeros y amigos, también tenemos como esa doble vida de que nos gusta mucho crear, ¿no? Yo, en mi caso, el cine y en su persona. Sí, los dos somos docentes, pero los dos somos, digamos, unos enfermitos de nuestro trabajo. Salimos de clase y nos metemos cada uno en nuestro cinglado. Creo que eso de alguna manera también nos ha unido y que congeniamos bastante bien en ese aspecto. Y para mí era, ¿sabes? De esto que encaja por completo, que dices, tengo este relato, tengo a este compañero, tengo este espacio, vamos a adaptarlo, vamos a unir fuerzas, vamos a transmitirlo a los espectadores para que nos ayude. Y eso de tener alumnos universitarios que compren mi obra, bueno, para mí ha sido un shock. Yo eso no me lo esperaba jamás. Así que desde aquí agradecer a esos chavales que tienen veintipoco años que hagan esta compra, ¿no? Es que es un lujazo. Pues muchísimas gracias, chicos. Vamos a recordar la página web donde la gente puede colaborar. Esto es kickstarter, K-I-C-K-S-T-A-T-E-R.com, ¿vale? Cifras y letras, amigo. Mira, tenemos ahí el faldón, ¿vale? Para que la gente lo pueda ver en casa. Muy bien. Así es mucho más fácil. Así está perfecto. He demostrado mis habilidades de deletreo, pero así mucho mejor. kickstarter.com, proyectos, ¿vale? Exacto. Bueno, pues ahí lo tienen en casa. Y ahí pueden buscar en la parte derecha, ¿de acuerdo? Vienen las recompensas y pueden adquirir uno por separado o incluso el pack de los dos, porque por usuario solo puedes escoger un artículo. Entonces tienes que elegir bien si quieres uno o quieres los dos. Pues muchísimas gracias, chicos. Rubén Bautista, creador de Ese Claro Oscuro, que ha sido, bueno, un proyecto ganador desde el inicio, hace ya unos cuantos años. Y Cristóbal Pérez García Tobar, ahora lo, Tobal, lo digo todo. Un placer. Tenemos pendiente la visita a tu estudio en Murcia, porque desde luego queremos seguir tu trayectoria bien de cerca. Y muchísimas gracias, ¿eh? A vosotros. Me va a costar elegir. Me va a costar elegir. Que además tengo que decorar muchas paredes el próximo mes.